Flores y fotografías en este árbol de una cuneta del municipio Coruñés de Teo, en recuerdo de la pequeña Asunta Basterra. Este es el lugar en el que fue hallado su cuerpo sin vida hace ahora 10 años. Una década después, el crimen de Asunta, a manos de sus propios padres, sigue rodeado de incógnitas. La principal de ellas, ¿por qué lo hicieron? Eva Conde Corbal. Es una pregunta que sigue sin respuesta. A pesar de mantener su inocencia, Alfonso Basterra y Rosario Porto, los padres de Asunta, fueron condenados por el asesinato de su hija. Ella se suicidó en 2020 en la prisión de Brieva, en Ávila, donde cumplía condena. Desde entonces, sus restos descansan junto con las cenizas de la pequeña en este cementerio de Boisaca. El único que podría despejar todas las incógnitas de este crimen es el padre. Basterra continúa en el centro penitenciario de Teixeiro, donde deberá permanecer hasta 2031. 112 Galicia, buenas noches, dígame. Yo le llamo de aquí de Cacheiras, por favor. Es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. 21 de septiembre de 2013. El cadáver de Asunta Basterra Porto, de 12 años, apareció en una cuneta en Teo, cerca de Santiago de Compostela, donde vivía con su madre.